Consideramos que lo mejor es que la Guardia Nacional dependa directamente de la Secretaría de la Defensa. ¿Por qué? Porque la Secretaría de la Defensa es una institución con disciplina, profesionalismo, con muchos años de experiencia en el cumplimiento de su deber. Y aunque, como todas las instituciones, han habido, por malos servidores públicos, manchas, es de las mejores instituciones del Estado mexicano. Ese es mi apreciación. Entonces, si la Guardia Nacional que hemos estado construyendo con el apoyo de las Fuerzas Armadas, tanto de la Secretaría de la Defensa como de Marina, ya representa una corporación que ayuda mucho para la protección de los ciudadanos, para garantizar la paz en el país, no queremos que esta nueva institución quede.